Samurai Cop es una película de acción estadounidense de 1991. Dirigida, producida y escrita por Amir Sherban. Fue protagonizada por Robert Sdarr, Matt Anon y Mark Fraser. Con el paso de los años se ha convertido en un filme de culto. Y ha sido citada en varias ocasiones como una de las peores películas de todos los tiempos. La película tiene mucha escena de disparo y muertes entre esta banda de narcotraficantes. Y los policías Samurai el protagonista anda de galán con cada chica que parece en escena. Por lo cual la película tiene también mucha escena de sexo. El jefe de la banda muere antes del desenlace como para crear intriga. ¿Qué pasará después? Al final el duelo es con unos de los jefes que anda disparando en casi todas las escenas violentas. ¡Gracias! Bueno, bueno, bien conocido, Jennifer. ¡Ahora también! ¡Ahora! 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 la escena final se podría decir que salva la película o intenta hacerlo el combate es con katana para decir que la película se trata de samuráis en los años 90 salieron muchas películas así no entiendo cómo se puede invertir dinero en ciertas películas creo que en estados unidos se recupera el dinero invertido con el tiempo de dichas producciones no leave him alone he's a samurai he wants to die with honor no no